La Paz Ay, que tu maría del alma Chances pa' llegar y se ha compromisas Ay, que tu maría del alma Chances pa' llegar y se ha compromisas Ay, que tu maría del alma Chances pa' llegar y se ha compromisas Ay, que tu maría del alma Chances pa' llegar y se ha compromisas Ay, que tu maría del alma Chances pa' llegar y se ha compromisas Ay, que tu maría del alma Chances pa' llegar y se ha compromisas Ay, que tu maría del alma Ay, que tu maría del alma Chances pa' llegar y se ha compromisas Ay, que tu maría del alma Chances pa' llegar y se ha compromisas Ay, que tu maría del alma Ay, que tu maría del alma Chances pa' llegar y se ha compromisas Ay, que tu maría del alma Chances pa' llegar y se ha compromisas Ay, que tu maría del alma Ay, que tu maría del alma Ay, que tu maría del alma Ay, que tu maría del alma